... Pasadas las 15.30 horas de la tarde este miércoles... ...y tras más de 5 horas de testificales de testigos y el tercer implicado... ...el juez ha hecho un receso para comer... ...el juicio continuará a partir de las 5 para evaluar las pruebas... ...periciales. A la puerta del juzgado, el abogado de la defensa, Néstor García... ...ha evitado hacer ningún tipo de declaraciones ante los medios de comunicación... ...alegando que se trata de un juicio con menores. Se trata de un juicio con menores, todavía hay cosas que hablar... ...vamos a hacer un receso para comer y dar a las periciales por la tarde... ...entonces hasta este momento, como pueden entender... ...no vamos a hacer ningún tipo de manifestación... ...porque iría en contra de los intereses de cualquiera de los clientes... ...es una cuestión provisional y de seguridad jurídica. Así que buenas tardes, luego podremos hablar. Néstor, no tengo que empezar a charlar. 5 horas. Asma, la madre de Mohamed, salía tras la defensa junto a su abogado... ...y también ha declinado a hacer declaraciones... ...más allá de dar las gracias a la prensa por la espera. Según ha podido saber este medio, durante la mañana han declarado los testigos... ...así como el acusado mayor de edad. Los acusados llegaban al juzgado trasladados por la Policía Nacional... ...minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!